Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo y en esta ocasión, y en esta ocasión chicos, les voy a estar platicando de una máscara nuevo lanzamiento de la línea de Fases de Natura, así que si te interesa saber qué es lo que opinó de esta nueva máscara, de este nuevo lanzamiento, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, les voy a hablar un poquitito más acerca de este producto, antes de pasar a lo que nos truje chencha, ¿verdad? Que es si funciona o no me funcionó. Para empezar, el primer punto que te dice la marca es que es a prueba de agua, que te va a durar hasta 24 horas, tiene un contenido de 7 mililitros y te promete tener 3 veces más volumen, 3 veces más alargamiento, tener un secado rápido y tener un color extra negro. Como pueden ustedes ver, viene de esta manera. La verdad, me encantó la forma del aplicador, muy bonito. Es un pincel de silicona que te permite varios efectos en un solo producto. La verdad, yo no sé por qué dice que te permiten varios efectos, me imagino que porque dice que te da volumen y te alarga y todo ese rollo. También te dice que es contra sudor, calor y humedad. Y créanme que en mi ciudad hay de eso y mucho, así que la vamos a poner bastante a prueba. Pero, ¿qué pasó chicos? Les voy a estar mostrando el clip de cómo me lo apliqué. Yo súper contenta, súper emocionada porque es la primera vez que yo probaba una máscara de Natura. Y dije, voy a comprármela en Waterproof porque si yo no me compro una máscara Waterproof, mis pestañas valen queque. Y definitivamente opté por la máscara con formato a prueba de agua porque mis pestañas se bajan rapidísimo. Son muy rebeldes. Como ustedes pueden ver, yo me enchiné mis pestañitas. Al momento de estarlo usando, noté que el aplicador, digamos que no se llena de mucho producto. Y eso es bueno porque no te genera exceso de producto en lo que es las pestañas. Pero hay algo que no entendí. Realmente fui poco a poquito peinándolas y peinándolas. Y así como yo la iba peinando chicos, así se me iba bajando la pestaña. Y fue una cosa drástica, dramática y yo de no, pero ¿por qué? No me funcionó. Fue instantáneo chicos. Realmente yo me estaba aplicando dos veces así. La primera tú, 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 tú. La segunda tú, 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 tú. Y mis pestañas ya estaban totalmente abajo. No siento que sea una fórmula tan pesada. Ni tampoco que el aplicador se llene tanto de producto que al momento de usarlas se bajen. No, para nada. O sea, realmente dosifica muy bien. Sí sentí que me las alargó porque me lo estaba poniendo y yo sentía que las pestañas iban más largas. No sentí que me diera volumen. Eso sí, no sentí que me diera volumen. Pero sí sentí que me las alargó. Pero pues chicos, de nada me sirve que las pestañas se me vean largas y totalmente para abajo. Seguí intentando. Dije, le voy a dar la segunda oportunidad en el otro ojo. Me enchiné por más tiempo y más a ras del ojo para digamos que la curva quedara más levantadita. Al momento de estarla poniendo, chicos, de igual manera. Le estaba peinando y la pestaña yo miraba que se iba para abajo, para abajo y para abajo. Ay no chicos, un fake total tan siquiera en mi uso. Y pues qué les digo chicos, la voy a traer puesta definitivamente sí para ver cuánto dura si esa prueba de agua, si no se me derrite, no se descarapela y ese rollo. Pero al menos, pues a mí no me funcionó. Como ustedes lo van a poder mirar en este pequeño clip que les grabé con un espejo, las pestañas se ven totalmente para abajo. Como ustedes pueden ver, no me levantó para nada la mirada. Pareciera que ni siquiera me las risé, que solamente me apliqué la máscara sin risármelas. No me gustó el producto. Siento que por el precio que tiene, me hubiera conseguido una de farmacia o como 6 del centro. Que esas la verdad me han dejado muy buen sabor de boca. Yo al menos estoy decepcionada con el producto, pero me encantará saber tu opinión acerca de él. A mí no me funcionó porque de antemano, si ustedes han visto mis otros videos, saben que mis pestañas realmente son bastante complicadas. Así que pues, chicos, lástima, Natura no cumplió mis expectativas. Pero aún así, vamos a estar mirando en el transcurso del día qué tal evolucionas y aguanta todo lo que promete aguantar. Por si a ti sí te funciona la fórmula o tú tienes naturalmente tus pestañitas elevaditas, bien bonitas, para que tú veas si te convence cómo va evolucionando. Hola, chicos, estoy en la actualización de lo que es la máscara de pestañas, como ustedes pueden ver. Pues siguen igual para abajo. No se me han desboronado, ya pasaron 5 horas. No se me han desboronado para nada, no se me ha corrido para nada. No creo traerlas las 24 horas. Pero pues para 5 horas ya haber estado en calor, cocinando y sudando, siento que sí aguanta. Siento que es una buena máscara. Si tú tienes tus pestañitas levantadas, es una máscara que te va a encantar. Déjame saber en los comentarios si como a mí también te bajó el rizo y qué tipo de pestañita tienes. En este clip me despido, espero que esta reseñita te haya gustado. Si es así, dame un like y comparte el videíto para que otras personitas más, digamos, que conozcan un poquito más de mi experiencia con esta máscara de pestañas. Como también te voy a estar dejando el link de muchos videítos en la cajita de información. Por si alguno no lo has visto, pues pases y lo disfrutes. Y también el link a mis dos grupos de Facebook, el de belleza y el de perfumería. Te voy a estar esperando por allá. Y pues chicos, yo con esto me despido y nos vemos en un próximo videíto. Chao.